El Loco Tarzán Si En serio, no es mentira Es un personaje honorifico aquí, eh Si, si Ahora está cantando Villancicos, dice Está cantando Villancicos, el Loco Tarzán Si Es amigo de mi papá ¿Es amigo tu papá? ¿Tu papá que es chita? Ok Ok No, no A mi papá le dice chas norris Porque dice que se parece, pero yo no leo Un agradecimiento especial para los Caperos de la semana Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Duro dos horas haciéndolo bien rico Oh Bien Un saludo para ti, concha de tu madre Dos cincuenta, peseño, nada más Nada que ver, no, vete, vete, vete Tú seas torrante, peseño, soy tu vecino, vivo acá a tu costado Oh, ya, dos cincuenta Dos soles, peseño Jugando Free Fire, jugando Free Fire Jugando Free Fire, jugando Free Fire Esta parte de mi vida Esta... Pequeña parte Se llama... Felicidad Iberler, mas simplemente un conchizumare Submario